Por favor, mire, esto es muy muy importante lo que le voy a plantear, la gira del presidente López Obrador comienza este jueves 5 de mayo, una gira que comenzará en Puebla y terminará en Cuba, imagínese usted, el jueves 5 de mayo, usted lo sabe, aniversario de la heroica batalla de Puebla, esa batalla que detiene el avance de las tropas francesas que traen los conservadores, imagínese usted, para implantar en el trono, entre comillas, de México a un príncipe austriaco, para hacerlo nuestro emperador, según ellos, a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota, bueno, se va a hacer la conmemoración este 5 de mayo como siempre, el presidente estará ahí en Puebla desde el jueves, dice que van a estar desde el miércoles en la noche en Puebla, disculpe usted, y que tendrán la mañanera el jueves en la mañana, valga la redundancia, ahí en Puebla, después harán la, pues vamos, participarán la ceremonia del 5 de mayo, y escuche esto, esa tarde, vuela a Guatemala, esa tarde del 5 de mayo, vuela a Guatemala, donde se va a entrevistar con el presidente Alejandro Giammattei, por cierto, un personaje de la derecha, él es un presidente de la derecha guatemalteca, se va a entrevistar con él, con Alejandro Giammattei, el mismo jueves 5 de mayo, al día siguiente, 6 de mayo, viajan al Salvador, donde se va a reunir con el presidente Nayib Bukele, por la tarde, se van a Honduras, y se entrevistará con la flamante, con la nueva presidenta Shomara Castro, imagínese, ahí también, en Honduras, ese mismo viernes 6 de mayo, y al día siguiente, 7 de mayo, se trasladan a Belice, donde estará con el primer ministro de esa nación, Johnny Briceño, y finalmente, ese mismo día, viaja a Cuba, ese mismo 7 en la tarde, en donde habrán, pues, diversas actividades, precisamente, con el presidente Miguel Díaz-Canel, finalmente, regresa a México, el 8 de mayo, en la noche, para estar, en la mañana, en la mañanera del lunes, reveló el presidente López Olegó, le estoy comentando esto, porque se va a poner muy interesante esa cobertura, acuérdese que estamos moviendo cielo, mar y tierra, con tal de que Vicente pueda, pues, asistir a este tipo de situaciones, y desafortunadamente, a veces dan la agenda muy tarde, la dan, hacía horas de que comience la agenda, así ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador fue a Washington la primera vez, cuando la primera vez se reunió con Trump, dieron la agenda hasta la madrugada de ese día, ¿no? Imagínese usted, bueno, ya el presidente establece que así va a ser, dice que lo va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, y el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, así como su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero a partir de la gira a Honduras, es decir, no va a estar Beatriz Gutiérrez Müller en Guatemala, pero sí, ni tampoco en El Salvador, sino que se encontrará con su esposo en Honduras, porque estará participando en un evento que se realizará acá en Estados Unidos, allá en la Casa Blanca, por el 5 de mayo. Fíjese, en tiempos de Trump no se celebró el 5 de mayo, lo que era lo ajeno, lo racista, lo discriminatorio, ese gobierno hacia los mexicanos, bueno, en tiempos de Trump no se celebraba el 5 de mayo, me parece que en campaña simple y sencillamente mostró Trump un bowl de esos que se come de 2C, ¿no?, como de un burrito bowl que se hizo, ¿no?, y de tacos, ¿no?, una cosa rara que se han inventado acá en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nuestra vasta gastronomía, pero bueno, la encontrará hasta la gira cuando pase ahí por Honduras el presidente López Obrador a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pues la tendremos acá en Estados Unidos y estará en la Casa Blanca en ese evento por el 5 de mayo. Si usted quiere saber más sobre el 5 de mayo y la relación absoluta que tiene con Estados Unidos, le recomiendo mucho leer al doctor Hayes Bautista. La primera vez que se celebra el 5 de mayo es aquí en Estados Unidos, es en Los Ángeles. El doctor Hayes Bautista sostiene que es el, vamos, la batalla de Puebla detiene el avance de los franceses, no solamente por México, sino hacia Estados Unidos, donde buscaban unirse al ejército confederado, ese ejército esclavista que intentaba dividir a los Estados Unidos en dos países y mantener la esclavitud en los territorios del sur para que Francia pudiera tener una colonia en México. Imagínese usted qué situación tan lamentable, tan triste. Ahí lo tiene.